Bueno, ya nos acompaña Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Y bueno, pues Jorge, como siempre, un verdadero placer poder platicar contigo. Qué gusto, ¿eh? Gracias, Alberto. Siempre es muy agradable platicar contigo. Y un gran abrazo, mi querido Jorge. Pues Jorge, platicábamos acerca de esta variable que nos está, digamos, aquejando recientemente, el tema de la inflación. Para quienes vivimos en los ochentas, ¿verdad? Pues es un fenómeno bastante conocido, pero no recientemente, últimamente, la inflación se había venido controlando bastante. Y ahora lo que hemos visto es un proceso inflacionario, incluso en algunos países como Estados Unidos. Jorge, ¿cuáles son las causas que están motivando este fenómeno inflacionario que se vive en el mundo, en Estados Unidos, y que también, desgraciadamente, lo tenemos en México? Sí, Alberto. Efectivamente, este es un tema que vuelve a salir en la boca de todos. Ya es muy generalizado, no solamente entre analistas, entre las personas en general. ¿Por qué? Porque está siendo anormalmente más alto que lo que veíamos en años anteriores. Y, bueno, la principal razón de esta presión inflacionaria que estamos viviendo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con esta crisis que vivimos el año pasado, que generó muchas disrupciones, ¿no? A todos nos obligaron a cerrarnos, a consumir diferente. La producción estuvo cerrada mucho tiempo. Y cuando volvimos a abrirnos este año, pues se generaron muchas, con más lentitud, volvieron a reactivarse la producción en muchos productos claves, sobre todo materias primas, generando un espacio entre la demanda y la oferta, que generó o provocó que la corrección o el diferencial hubieras en aumentos de precios. Lo vimos muy claramente en las gasolinas, en el petróleo, en el gas, en el acero, en los alimentos, en los productos agrícolas. Entonces, esto ha provocado que, pues, algunos que han podido han incrementado sus productos en este nuevo costo que han tenido. Y no solo eso, sino que, además, la crisis ha sido de dispar, no ha sido igual para todos, y muchos sectores que estuvieron cerrados mucho tiempo y que tuvieron que, para sobrevivir, hacer descuentos en sus precios el año pasado, hoy están reactivando los precios a los precios de hace dos años y estamos viendo sus incrementos, como son los servicios turísticos, los restaurantes, servicios profesionales, corporativos, que están recorporando sus precios y están provocando que la inflación no cera tan rápido como quisiera, no solamente subió, sino que se mantenga alto y va a ser así por algunos meses más. Ahora, Jorge, pues una pregunta que se hacen todos los expertos y los analistas, ¿llegó la inflación para quedarse o será un tema pasajero, Jorge? ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy importante tu pregunta, porque decíamos, la principal razón por la cual estamos viendo esta presión inflacionaria es la pandemia. Entonces, cuando se vuelvan a reestructurar la logística, se vuelvan a reestructurar los procesos de producción, deberían ser ya suficientes para no ver más presión inflacionaria, debería bajar la inflación, porque aumentaron los precios, pero la pregunta es, ¿volverán a aumentar el año que entra? Y yo no creo que la demanda dé para eso en general. La demanda se reactivó, pero le va a costar trabajo aumentar de aquí en adelante para los próximos años. Entonces, hoy sí pensamos que sigue siendo el tema temporal. Ahora, el tema, lo que sucede con el tema de inflación es que nos hace volver a pensar si la reestructura o los cambios en el consumo de la gente es para quedarse. Y entonces, por ejemplo, el cambio climático, todo lo que viene nuevo va a provocar mayores alzas en precios de manera constante. Eso no lo sabemos y no creo que sea el caso. Ahora, hace unos días se supo de la tasa a julio, la tasa anual de México, 5,81%, bastante elevada. ¿Cuál sería, digamos, la expectativa de los precios aquí en nuestro país? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, decíamos, la presión inflacionaria para este año no va a ceder. Es muy probable que cerramos el año muy cercanos al 6%. O sea, que se quede muy similar a como está ahorita. Incluso baje en algunos meses, pero va a volver a subir. Todavía nos falta una última ola de presión inflacionaria en lo que resta del año. Y bueno, va a generar algo de ruido en el mercado, generar algo de ruido para los empresarios. Por eso ha sido muy contundente el Banco Central tratando de hacer acciones, más que provoquen su aumento en tasas de interés, más que provoquen que baje la inflación. Lo que quiere es de estar una señal o una idea a los empresarios y a los analistas de que va a estar muy atento a la inflación y que va a actuar en consecuencia. Ahora, Jorge, tú que tú que le sabes, habría otras variables distintas aquí en nuestro país para la motivación de la inflación diferente a las que estamos viendo en Estados Unidos o en el mundo. Porque en Estados Unidos hubo programas muy agresivos de apoyo, que no es el caso de México. Y luego Estados Unidos está creciendo, pero México en el mercado interno no está creciendo. Entonces, ¿hay alguna diferencia que se puede entender de lo que está pasando? Bueno, gran parte de la inflación en México la estamos importando. Muchas cosas de materias primas que usamos para la producción son del exterior y ahí están subiendo de precio y por eso es que en un principio vimos la inflación aumentarse de manera fuerte. Y ahora lo que decíamos, la reactivación como vaya dándose en otros sectores, va a ir incorporando también parte de inflación. Pero como dices tú, el hecho de que la demanda de aquí en adelante no se vea tan sólida o por lo menos no haya una confianza para pensar que vamos a dar un boom fuerte en la economía, nos hace pensar que los precios no van a poder seguir subiendo tan fuerte como vinieron siendo este año y van a tomar algo de moderación. Nosotros creemos que para la segunda mitad del año que entra ya tendremos una inflación por debajo del 4%. ¿Y Estados Unidos, Jorge? Estados Unidos va a también pasar, le va a pasar algunos meses de dificultad para bajar la inflación. Parece que está llegando a su techo. Y también creemos que para algún momento, acercarnos a mediados del próximo año, podría ya estar la inflación acercándose al 2%, que es lo que estaría más cómodo en la Reserva Federal. Ahora, para las familias, Jorge, bueno, pues todo lo vivimos, ¿no? Vas al súper o pides tu súper digitalmente y la factura ha crecido. Bueno, entonces es un factor que lastima mucho, sobre todo en momentos muy malos para la familia mexicana, sobre todo por lo que vimos con la pandemia, el recorte de sueldos, la falta de empleos. Bueno, este es otro otro factor que lastima mucho el poder de compra y la vida, digamos, la la el equilibrio de la vida de las familias mexicanas, ¿no? Estoy de acuerdo. La buena noticia, dijimos, es que no va a ser, no va a durar muchos años la inflación alta, pero la mala noticia es que van a durar varios meses y varios meses aumentando precios que lastima en la recuperación. Los costos de la pandemia los estamos ya viviendo, aunque se vea una reactivación económica, tenemos costos muy altos, la gente está ganando menos, ha perdido riqueza, ha perdido trabajo y bueno, ver que te cuesta más caro muchas cosas que antes usabas, por supuesto que lastima y va en contra de todo el bienestar de la población. Bueno, pues Jorge, si me permites, vamos a un corte y seguimos platicando. Bueno, estamos platicando con Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de Seibanco y estamos platicando acerca del tema de la inflación. Y bueno, pues ya Jorge más o menos nos ha dado un panorama de la perspectiva, el horizonte que se ve para este fenómeno. Bueno, pues ya vimos las causas, pero ahora me gustaría platicar con Jorge acerca de lo que debemos hacer para controlar la inflación. Y él ya platicaba acerca de lo que están haciendo los bancos centrales, que es elevar las tasas de interés. En nuestro país lo hemos visto, ya el nivel de la tasa de referencia del Banco de México está en 4.5%. Jorge, en general, ¿crees que pueda venir un alza de las tasas de interés a nivel global? Por ejemplo, pues Estados Unidos, Europa, que durante mucho tiempo han tenido tasas bastante acotadas. ¿Qué panorama se ven para las tasas a nivel global? Bueno, en el caso de Estados Unidos, tiene más instrumentos de política monetaria para hacerle frente a la crisis. No solamente bajó su tasa de interés a cero, también ha inyectado liquidez comprando bonos directamente del mercado. También ha hecho otro tipo de instrumentos. Entonces, el Banco Central va a salirse primero de ese tipo de instrumentos antes de empezar a aumentar tasas de interés. Entonces, el mercado espera que anuncie ya una retirada de compra de bonos tan pronto como a finales de este año, de aquí a seis meses, y quizá para finales del próximo año empezará a anunciar aumentos en la tasa de interés para hacerle frente a lo que dices, a evitar que se le salgan de las manos esta posibilidad de que se conserve la inflación alta por mucho tiempo y lastime más hacia la población. En el caso de México, Jorge, pues ya vimos una ruptura de la tendencia de la tasa. Ya ha aumentado las últimas reuniones de política monetaria del Banco de México. Pues ya ha habido dos ajustes, dos de 25 puntos base, 50 puntos base, después de que la tasa venía hacia abajo. ¿Cuál es la tendencia que estarías viendo hacia finales del año, Jorge? Bueno, o sea, el Banco de México tenía argumentos también aceptables para no mover su tasa de interés porque ha dicho que la inflación la considera temporal y todo el mundo pensamos que sí, la hemos creído. Podría haberla conservado para tratar de apoyar un poco más a la actividad económica, pero lo que quiere evitar el Banco de México es ambigüedades. Nosotros nos pasa mucho, muchos clientes nos preguntan, oye, ¿esta inflación ya vino para quedarse? ¿Va a seguir aumentando? Yo creo que sí. O sea, la gente empieza a hablar de la inflación en general y eso es lo que quiere evitar el Banco de México. El Banco de México quiere decir que no va a ser flexible en su acción contra la inflación y aunque no va a tener un impacto directo el aumento de tasas que ha hecho sobre la inflación, lo que quiere dar es señal de que va a ser que está moviéndose a favor, no pegarle a las expectativas de inflación del próximo año. Ese es su principal objetivo. ¿Para qué? Para que la gente común y corriente diga, le creo a Banxico y no voy a aumentar precios más allá de lo que me está diciendo que lo haga. Porque si empieza a aumentar, si no le crea a Banxico y empieza a aumentar más sus precios de sus productos, sus servicios, la inflación sí se va a quedar arriba mucho tiempo. Entonces nosotros creemos que quizá vaya a aumentar un poco más su tasa de aquí a fin de año, que la mueva hasta el 5 o 5.25, porque no va a bajar la inflación en este periodo. Y a lo mejor en el cambio de gobierno, cuando llegue el nuevo gobernador del Banco de México, darle oportunidad, cuando la tasa de inflación empiece a bajar, de hacer una pausa de 6, 7, 8 meses en el nivel donde se encuentre. Y creemos que Banxico va a tener que volverse a incorporar una alza de tasas cuando la FED empiece a subir tasas de interés en Estados Unidos. La tasa en unos 3, 4 años va a volver a subir entre el 7 o al 8 por ciento, dependiendo hasta dónde llegue la tasa de Estados Unidos, al 2 o al 2.5 en su caso. Pero entonces no sería inmediato, o sea, digamos 2, 3 años o cuánto tiempo? Correcto, 2, 3 años. 2, 3 años. O sea, niveles de 8 que ya observamos, justamente fue el máximo nivel al que llegamos cuando comenzó la tendencia descendente, ¿verdad? O sea que regresaremos a esos niveles en su momento, ¿no? Podríamos regresar a esos niveles en unos 3 años, creciente el 7 y 8 por ciento, como vimos hace 3 años. Ajá. Ahora, vimos ahí diferencias. Ahora, por suerte, ya incorporaron en el reporte de la Junta de Gobierno, pues las opiniones de los subgobernadores y de los miembros de la Junta. Y vimos dos subgobernadores que se opusieron, que se oponían al aumento de tasas. ¿Cómo interpretar esto, Jorge? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, lo que te decía, sí tienen argumentos para decir que no había necesidad de aumentar tasas. Sí hay argumentos económicos para ello. Ahora, el problema es que como son los que son más cercanos a la presidencia, pues hace que el tema se politice y que digamos que a lo mejor hay atrás algún ideal. Yo creo que la institución, el Banco de México en general, ha demostrado a pesar de estos cambios, a pesar de estas ideas, ser autónomo, ser sólido en sus decisiones, yo creo que está haciendo por lo pronto las cosas bien. La preocupación va a ser ahora, a lo mejor, cuando el nuevo gobernador, ahora se vea una tendencia más a apoyar a la economía, pero de todas maneras sus decisiones no creo que se vayan a salir como para dudar de la autonomía que tiene actualmente. Y las condiciones que hay en el exterior tampoco le van a permitir, por ejemplo, bajar tasas de interés. Yo creo que ya empezó el ciclo de alzas y llegó para quedarse. La única manera que podríamos ver que Banxico pueda bajar tasas de interés es que venga una nueva cepa de COVID el año que entra, que sea en contra de las vacunas y la FED diga que no va a mover sus tasas de interés en mucho tiempo. En ese momento sí podría ser, pero es un escenario que no está con la probabilidad mayor. Sí, lo bueno es que, bien lo dices, los bancos tienen márgenes porque captan recursos con tasas más o menos pequeñas, ¿verdad? Y pueden prestar, entonces ahí se hace un colchoncito. Y además, bueno, pues los bancos en esta época han generado muchas reservas por las circunstancias. Entonces, bueno, yo espero que esto ayude, ¿verdad? Entonces, no ves una afectación así inmediata, ¿verdad, Jorge? Por lo menos en este periodo de alza, estos 100 puntos base, creo que sí hay, la afectación no es muy alta. Quizá en dos, tres años vas a tener un costo más significativo. Esperemos que para entonces la economía esté más sana y podamos afrontar este aumento de tasas de mejor manera. Y tomar decisiones ya de política económica importantes, ¿no, Jorge? Que eso es lo que se espera del nuevo secretario de Hacienda, que inyecte más recursos, más inversión, más gasto, para que al final de cuentas la economía también se comporte en otra tesitura, ¿no? Y sobre todo que reactive la confianza de inversión con el sector privado. Eso dijo que iba a hacer, que iba a retomar lo que se ha perdido, porque ahorita claramente hay una ruptura en entendimiento entre el sector privado y el gobierno. El nuevo secretario de Hacienda, por lo menos en su discurso, dice que va a tratar de acercarse a ellos, de retomar esta ruptura. Es vital para que podamos tener una mejor percepción de mejoras hacia adelante. ¿Cómo sientes que vaya a terminar el crecimiento, Jorge? ¿Cuál es la expectativa de ese banco para el PIB? Bueno, aquí tenemos un fenómeno muy, algo muy subgénero que estamos viviendo. O sea, todo el mundo está mejorando su perspectiva de rebote para este año. Creemos que el PIB podría cerrar el año en 6, 2% de crecimiento después de que cayó 8, 3 el año pasado. Eso es un rebote. El problema es que casi, o sea, el aumento en perspectiva ha mejorado mucho de enero para acá, para este año. El que no ha mejorado es el del año que entra. Y ahí está la cuestión. Bueno, o sea, todo el mundo está pensando que creceremos al 3 y no se ha movido mucho en mucho tiempo esa expectativa, lo cual nos preocupa un poco porque de alguna manera refleja que simplemente se están las empresas reabriendo, pero no hay el incentivo para invertir y para tener una mayor, una mejora constante. Porque te decía, va a haber un costo fuerte de la pandemia. Muchas empresas cerraron y no van a volver a abrir. Y reactivar la necesidad de recursos, necesidad de incentivos que no ha sido el objetivo de esta administración de gobierno. Bueno, pues Jorge, como siempre, sin desperdicio, ya lo escuchó usted, pues es un hombre que conoce de estos menesteres, por eso es el director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Alberto, me doy mucho saludarte. Un gran abrazo. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana, que estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.